Coño, hace tiempo que no oía uno así, Farruko, J Balvin, el Russian, muy duro. ¡Eh! ¡Ponle! Bienvenidos mi gente a esta su casa, hablando Claro Review, esa es la que hay, tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Vamos a darle candela al Review de Ponle, Farruko, J Balvin, Art Russian, dirigido por Fernando Lugo, Fernandito, te fui telejo en esta, me encantó. Y quiero darle un shoutout a mi brother, Christian Cruz Studios, donde se grabó parte de este video aquí en Nueva York. Y todo el equipo de trabajo se pasaron desde la cinematografía, que es el trabajo de cámara, el camarógrafo, el DP, que se le dice director de fotografía. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Se pasó. Y yo estoy bien excited, como que me emociono porque es que me gozo la calidad. Cuando me dan algo de calidad, creativo. Oye, y este video, mi gente, de Ponle, Farruko, J Balvin, Art Russian, le dan tributo a lo que es la creatividad. O sea, para mí, ¿me sigue? O sea, no es que haya storyline, no es que es una movie en cuestión de que tiene un enlace, un desenlace, whatever the case is. Pero te entretiene, mano, desde que empieza hasta que termina. Me encantó este, de verdad, que si tú me entiendes, me encanta el intro que empieza con el radio, vieja escuela. Los efectos que usaron, que si el que se ve como un Nintendo, tú me entiendes, que el carro está corriendo. Las transiciones, el factor de que usan diferentes escenarios. Las casetas de teléfono, donde está J Balvin, donde está Art Russian atrás, esos detallitos. Los bailarines, tú me entiendes, on point. El pana bailando, bien pegado al piso. Los emojis saliendo, los emojis saliendo cuando el pana está por el puente. Emin, aquí yo creo que me quedo corto de detalle porque se fueron lejos con los detalles. Se fueron súper detallistas y eso es lo que gusta, eso es lo que me gusta. Me fascina hablar claro, dándole review a videos como estos, donde todo lo que tengo que resaltar es positivo. Tú me entiendes lo que te estoy diciendo. O sea, yo me quedo corto en tiempo para hablar de tanto detalle que hicieron. Acuérdese, mi gente, esto es Hablando Claro Review. No todo el tiempo vamos a coincidir o estar de acuerdo con las mismas opiniones, pero tranquilo. De eso se trata, déjame en los comentarios, que es lo que te parece a ti. ¿Y qué tú me dices del invitado sorpresa? El invitado especial, pío la distingancia. Tú me entiendes lo que te estoy diciendo con la ruleta activo. Oye, se pasó, se pasaron con el video, me lo disfruté completo. Sigan haciendo trabajos así. Bueno, mi gente, ese fue mi review. No se les olvide suscribirse, porque yo les hago contenido. Ustedes se suscriben. Tú sabes que es el trato que tenemos, mi gente. De una vez le das un like. Y si tú quieres, sin presión, porque yo no uso notificaciones. Pero si tú sí, dale a la campanita para que te ponga el día cuando subimos un video. Aunque si tú eres fiel, se supone que tú estés pendiente. No me eres guay. Campana, no campana. Déjame llegarle. Caerle con paracaídas. Porque Payano subió un video. Y ya tú sabes que me puedes dar el verdadero follow en Instagram. Como AroaPayanoTop10. O AroaHablandoClaroNYC. Esa es la que hay también. Le puedes caer a Twitter y es lo mismo. Se les quiere gratuitamente, sin costo alguno. Hasta el próximo review. Hablamos. Dale. Dale. Ponle reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte.